prácticamente detenidos, ver la posibilidad de liberar esos permisos, ya que la gente ya hizo una inversión considerable y muchos de ellos están pagando rentas, sino es que la mayoría de ellos están pagando rentas en espera de que llegue su licencia. El gobernador tuvo una apertura, con mucho gusto, vamos a revisar, creo que en dos o tres semanas, tener una próxima reunión con gente de gobernación para analizar negocio por negocio. Lo que no quiere el gobernador es la saturación de centros nocturnos, de antros en la ciudad y analizar la imagen urbana que ellos mismos hagan en sus locales. Es muy importante cuidar que no se convierta en un problema social a futuro, en el que podamos tener control, que cumplan con todos los requisitos de ley, de protección civil, desarrollo urbano y de esa forma liberar los permisos en esta reunión que tendremos, viendo principalmente los lugares que sean más familiares, es la intención del gobernador, pero bueno, la petición fue por liberar ya que ellos hicieron una inversión considerable, creemos que está alrededor de los 20 millones de pesos, la inversión que hay en todos los permisos ahorita detenidos, en promedio son 700 mil pesos por cada negocio, de los que hay ahorita en licencias, con una generación de empleos de alrededor de 500 empleos directos. ¿En total por todos? Sí. ¿Cuántos son? Casi 30, 20 y tantos. Ok, casi 30. Sí, entonces digo que estamos hablando de generación de empleos de 500, sin contar los indirectos, en el cual ya hacemos un llamado a toda la ciudad a que antes de aperturar un negocio, es ver muy bien la ubicación que elijan, ya que vemos que varias zonas de nuestra ciudad que ya prácticamente están saturadas de centros nocturnos, de bares, y están ocasionando un problema a los vecinos, a las zonas residenciales, entonces ese problema en esa zona específicamente se van a estar bloqueando los permisos, tanto el municipio como gobernación, en el cual hay que buscar la forma de diversificar la zona en nuestra ciudad y esa misma forma, ese mismo tenor, al momento de activar una zona, un corredor comercial en otra zona, va a generar, no nomás de puro bares, va a generar farmacia, va a generar restaurantes, va a generar...